Ni me vas a gritar, ni tampoco a celar, mucho menos me vas a besar Y haces de mal tu pendejoja, ando bien alento de ti Mira por última vez, lo que ya no te vas a comer Por lo que te me perdiste, tu serás la de la fuite y cuando te vas a volver Si no aguantas el dolor, estúpido corazón Y no más pa' que te doyes de todos mis ex amores, tu eres la peor Y haces de mal tu pendejoja, ando bien alento de ti Mira por última vez, lo que ya no te vas a comer Por lo que te me perdiste, tu serás la de la fuite y cuando te vas a volver Si no aguantas el dolor, estúpido corazón Y no más pa' que te doyes de todos mis ex amores, tu eres la peor Como un llamado de guerra Un grito de batalla Una señal de fiesta El momento de satisfacer, tu deseo La música verdadera Es... ¡Avapóla! ¡Atención! 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 Y mientras de bajada siempre me llegas puntual ¡Mira, cetáctico, catáctico! Es imposible que mis muestras se puedan tomar Y maquillote oscuro Desde las entrañas de Guazatlán, Sinaloa Al final, ante ti Acompañados de triunfo Es el espectáculo Sobre todo Muchos éxitos Cuando yo te olvido Esa es la posibilidad Una banda dispuesta a prenderte Y una canción Y una, y una, y una, y una, y una Se atacan un tromino Pero fue justo, dame una baldita Dame tu bobina Que lo siento enamorado Banda, yo, Sebastián Abre la tigra victorial Te invita Discos de horror Inteleble A través del paso Luzes, cámara y acción En finas En finas Y donde quisieran mis amigos Y a toda esta mi familia De mi peinero Sabes la pena Que nos hacemos bien El campeón de los borrachos ¡Vamos a la voz que está en cualquier hombre! ¡Vamos a la luz que está en cualquier hombre! ¡Vamos a la luz que está en cualquier hombre! ¡Vamos a la luz que está en la luz! Hoy te encuentras perdidas Vendiendo tu vida Y luego y conté por ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Y los que andrés me la vivo, dólares pa' mantener, gracias a Dios siempre vivo Y no hagas caso de mi toque, es ni de quien nos hace hablando Es que les tardé la cola cuando nos venga a mi ganador Y si los perros te ladran, se me ha quedado avanzando Soy un pato borracho que jamás has de querer No sé, en tus brazos quieres verme Y con las cositas que hago hasta me sueñas cuando duerme Y con las cositas que hago hasta me sueñas cuando duerme Y con las cositas que hago hasta me sueñas cuando duerme Y no hagas caso de mi toque, es ni de quien nos hace hablando Y no hagas caso de mi toque, gracias a Dios siempre vivo ¡Gracias por ver el video! 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 muy lógico compadre, es para darle en la madre al vato compadre eso si, de repente compadre ya andan en el Instagram compadre en la playa con un bikini bien perrón, si o no mujeres un bikini bien perro y asi miren, a ver como compadre y suben y en el pie de fotos le ponen mira por ultima vez lo que ya no te vas a comer eso si compadre esa cancion la del Agüite es de las mujeres para los hombres si, es de los hombres para las mujeres tenemos esta que dice sabiendo quien era yo de mi tu te enamoraste si ya me conoces chiquitita sabiendo quien era yo de mi tu te enamoraste si ya sabias chiquitita yo no tome ni el error tu sola te equivocaste sabiendo quien era yo y aceptaste ser mi amante ahora siempre estas asustando con la sombra de tu cuerpo y estas muy arrepentida y echaste a perder tu tiempo te dijiste adueñarte y escogiste mal momento no 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 ya se cansaron Ok, señores Devátenme las manos todos enamorados de esta noche Quiero verles enamorados de esta noche Quiero ver las manos arriba de las orejitas Eso, a ver Quiero ver las manos arriba de todos los hombres Que dijeron Esta mujer me gusta Para yo entregarle el cheque La quincena con cretitos No me hace que no me eche el onche Dije la chingada Chinge a su madre que no sepa cocinar, compadre Porque, señores Cuando uno está enamorado Es con Javito Barrera No entendemos razones A la madre que uno le dice Hijo, no te metas con esa mujer Mira que bien flonca, bien huevona No pasa nada, madre Y uno dice Mamá, me vale madre Yo así la quiero ¿Quién va a andar con ella? ¿Usted o yo? Y al revés también pasa, compadre De repente tu mamá también te dice Mija, ese vato ya paseó a todo el rancho Allá en México Cuando se va para allá en ocasiones No seas bien borracho, bien mujeriego Es localista con los Sebastián Dale, Sebastián Está ahí, compadre Disculpenme, no lo quería dañar Y la mujer le dice a la mamá No importa, mamá Yo así lo amo Eso más Todo lo va a cambiar al cabrón Y ya van 15 años Y pura chingada que lo cambia, compadre Y lo cambiará por el momento Pero la fe, la fe muere al último, compadre Sí El que preservé recalza, güey Mira, es que ella tiene el fe de cambiar el barco Esa, esa tiene la fe injusta El que preservé recalza Sigan haciéndolo Para todos los enamorados de esta noche Mi meta contigo A ver, yo sea, que sí 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 Que alguna vez Me han sentido el amor Es que cuando el corazón Que no se pone, que somos unidos Y mi meta contigo es completamente la vida Para nuestra vida Y mi meta contigo es un gran apelante Que nos trae a la sola, lo que siento para ti Y mi meta contigo es el más que contigo Que no puedo apoyarte Y mi meta contigo es mi amor y llacar Todos somos locales que nos gustan más Y mi meta contigo es hoy muy feliz De todo lo que nos pueda separar Y mi meta contigo es ser una sorpresa Debería por hacer que parte de mi deseo Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Mi menta contigo es ser una sorpresa Mi menta contigo es ser una sorpresa Mi menta contigo es ser siempre junto Hasta que... Mi menta contigo es ser una sorpresa Mi menta contigo es ser siempre junto Mi menta contigo es ser siempre junto Con nosotros mi amor y queridos Dice que te llaman A las tres y a la mañana Y te pone una canción Mi menta contigo es que no quiero Ese jefe deja la libertad Una tarjeta Donde dice Que te amas Ese que te da un corazón No, como si nada Ese que soñar con algo Puede abrazar este corazón Soy yo Que se lo fue, soy yo Y yo te da un corazón No había pegado a ti Aquí en el corazón Solo tú, solo tú Amor Solo tú, solo tú Amor Y nadie te amará Como yo te amo, yo Con este lobo Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Amor Amor ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fungiill 대 değiş ole! A don Pedro Sombrero, a Mayomero Mero y a Vicente Limpodel A los coroneles y a de la Sacra Azul De Milagro Palma, llegando a Milagroca y a Turana Culiacán Camina Bata Díaz y a don Pedro Avilés Y a Benicariado, a los coroneles con el pan de la puerta A los coroneles de Turana Culiacán Me decían a él, cuando se fijaban había antenas para contar Y aquí se ganaba a mí, a él me era a caminar Con una que necesita no salir y acomodar Y si uno ya se vio, había llorado por contar No se le pagaran, pero esto no se iba a acabar La jugada es la misma, nada tiene que cambiar La pata de los cuatro dos es cuestión de trabajar Aquí en el inicio, como todo se empieza La banca registrada es de Benicoliacán La banca registrada es de Benicoliacán ¡Y él es otro corrido! ¡Vamos a la CH y la Pisa, compadre! ¡Segastrianes! ¡Vamos a bailar entre todos! ¡Que se escuche, Chimón! ¡Vamos a bailar entre todos! ¡Que se escuche, Chimón! ¡Vamos a bailar entre todos! ¡Que se escuche, Chimón! ¡Vamos a bailar entre todos! ¡Vamos a bailar entre todos! que cargó el buenón, traiciones no aguantan a bueno los santos. De todo ya pasé, lo sabes dos o tres, no soy el mismo que era ayer, me sedes, ay me quedé. En la 7.63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntado a la libreta. Y en realidad es arena, aunque se pase de vereda. Puro, bolita y buena, montaje y camioneta. Y no reacciona ni suena, pero no siempre va a ver estar. Ya no se irá a pasar, ese camaro negro por las calles se me reguiza con su gente. Un barrio no recordará, dice que lo extrañará. Así como era su modo acelerado, trabancado y muy valiente. Aquel placer es donde la pasaba y se desesplazaba, jugando hacia un daño. Pero en realidad por si sale algún pendiente. Deportivos, camionetas duras, las cortas y largas con las que portaba. Por si se ocupa, por si sale algo pendiente. Era digno a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calen caliente. En el coco impuroso y sigan listos pa' tirar de razón. Somos a pensar cuando es que a estas alturas ya sabrán que quieran de sabrón. Su nombre no ocupó ni mencionarlo. Yo fui el hijo mayor de aquel señor lamentado. Yo respeto a todos mis compañeros artistas. Pero a mi me gustan más los corridos viejitos que los nuevos. Eso sí, es que los corridos nuevos no me sintiendo ni madre. No sé qué chingados dicen. En cambio a los viejos a mi me gustan muchísimo. Con uno que dice así. Se me amaneció otra vez. No sé qué me está pasando. Entre perito y perito. Paso las noches tomando. A veces siento que canto. Y a veces ando volando. El día que muera yo. Quiero morir de cabrón. Con el motor arqueado. Para sentir el arrancón. Porque dicen que la altura es bonita la emoción. La muerte me había gustando. No me voy a esconder. Por el contrario el encuentro. Sé que me va a comprender. Y me va a dar licencia. Debe otro amanecer. ¿Y cómo se llama Nacito? ¿Y cómo se llama Nacito? ¿Y cómo se llama Nacito? Sí. Ahí va LASO y un abrazo del mundo. Y esas mamá. Mira, ¡c quan apple! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 y Tres caminos aquí, tirando el cinta y pasando la galita. ¡Eh! ¡Da, da, da, dale mi velón! ¡Chum, chum, chum, chum para el pichón! ¡Da, da, da, dale mi velón! ¡Chum, chum, chum, chum para el pichón! ¡Entre más griles más el velón! ¡Chum, chum, chum, chum para el pichón! ¡Da, da, da, dale mi velón! ¡Chum, chum, chum, chum para el pichón! ¡Aprieta, papá! ¡Aprieta! 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 ¡Buy jo! ¡Ahí sale, papá! ¡Ahora sí! ¡A mujeres! ¡Las quiero ver bailando a todas las mujeres! ¡A todas las mujeres las quiero ver bailando! ¡La mujer que no baile! ¡Oigan lo que les voy a decir! ¡Escuchen! ¡La mujer que no baile! ¡Va a tener siete años! ¡De marsecho! ¡Oigan lo que les voy a decir! ¡No che que no se va! ¡No se va, no sabrás! ¡No no se fiberís! ¡Es de toda la noche! ¡Quierve que otra vez! ¡Quierve más de las doces! ¡Quierve que otra vez! ¡Que mi corazón aquí va Pe' No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, no se va, no se va Sebastián Para todas las bonitas de Sebastián Eres bonito, pero mentirosa ¿Qué quieres ser? Eres bonito, pero mentirosa Siempre con mentiras, mentiras, mentires Eres bonito, pero mentirosa Eres bonito, pero mentirosa Y se te amo con loca pasión, pero no lo dices como la intención Porque te lo quieren, te lo tienen conmigo Te quiero, mi amor, y se te amo con loca pasión Pero no lo dices como la intención Porque no tiene, no tiene razón Seguimos Seguimos Quiero mandar un saludo para el Jalisco con mucho cariño A la gente de todo México A la gente de Guatemala, de Salvador, Nicaragua, Honduras De Colombia, Puerto Rico, Dominicana A toda la raza de Venezuela, cojones Si, ya lo escuché, te dije que si ¿Cuántas veces tengo que decirle que si? Ya, ahí viene, ahí viene Déjame ver, déjame ver Ya está perro Ya somos dos, señores ¿Saben qué nos vamos a llevar el día que nos vuelamos? Nomás un poco de tierra, viejo Ay, 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 ay Se quiere que se nos diga, yo soy A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño Y en todo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que veo de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, y sé que también la debo El día en que yo me muera, no la quedas penada Entendez, justo a justo, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan No se va a llevar, no se va a llevar la pinche camioneta que tanto presume Ni el terreno que tiene allá en México, compadre Ni la pinche nacionalidad no vamos a llevar, compadre Es más, no nos vamos a llevar ni los pinches calzones que traemos puesto Deje usted eso, no nos vamos a llevar ni a la tóxica, ni a tóxico, ni a su chiquitada Oye, fíjese bien lo que les voy a decir La bolsa de Louis Vuitton, que tiene usted guardada, que no las usa La va a usar la otra Y al dinero también, lo va a gastar la otra O el otro, así es que se va a usar Yo la ves, la camioneta que usted tiene, no quema llante en ella, verdad Pues el otro, va a quemar llante en ella Así que no más se ha abusado, no más no se estrella y eso sí, la tóxica Así es que disfruten la vida Ok Diviértese lo grande Porque lo único que nos vamos a llevar será ¿Qué es, compadre? No más un pollo de tierra Vámonos, compadre Señores Ya nos vamos, muchas gracias Agradecidos con todo el público de esta noche, compadre La verdad la pasamos increíble, maravilla Muchas gracias, Cristo Sede Muchas gracias Pero antes de irme Les quiero pedir dos cosas La primera cosa que les voy a pedir Es que, por favor Pongan atención Por favor, no dejen que sus hijos dejen de hablar español A ver, compadre Usted díganle a su hijo A mí me vale madre Si habla chino, francés, japonés, cabrón En esta casa Si habla español Y cállese a los cinco, hijo de su pinche madre Pégale uno pinche putazo Para que hagan el rollo No le va a pasar nada si le pega ¿Qué le pasó cuando su mamá le puso este? ¿Qué le puso? No, no piense, compadre Con los chicasos ¿Por qué? Porque yo cuando estaba chavala, compadre Con tres putazos Que me pegó mi ataque Es pendejo, compadre No, compadre Usted ya venía defectuoso de fábrica, compadre Ya venía de la agencia Así está, compadre Claro Y la otra La otra cosa que le quiero pedir Es que si usted está peleando Con su papá Con su mamá Con su hermano Con su hermana No esperen que un familiar fallezca Pa' ahora sí ir a arrepentirse Y ir al canchón a pedir perdón Ya pa' qué compadre Ya no lo escucha ahí ya Nada Ya no lo escucha No lo oye Y mejor ahorita que los tienen con vida todos Háblense por teléfono Háblense por teléfono Si están esperando El día que me muera Si están esperando El día que me muera El día que me muera El día que me muera Es que si usted da mis amigos De a tu casa De a mi familia Si llaman la voz que sea de felicidad Estas tú no sigas por vivir en su perdida Perdida Hay que decir nada, no me digan No me digan, 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 no me digan Esa vida la queremos cruzar Porque un día se nos da mal Muchas gracias, gracias Luis González Señoras y señores, muchísimas gracias Espero que se vayan a hablar mejor con el saludo Nosotros ya pasamos siempre y en el mundo no fue el gato Nosotros somos ya nada, gracias a los que se vayan ¡Sanquia! Muchas gracias a todos por una vez en su presencia Muchas gracias, señoras y señores que el camino hermoso Muchas gracias Muchas gracias... ¡Music! ¡Suscríbete al amor! ¡Soy el amor! ¡Soy el amor! ¡Soy el amor! ¡Soy el amor! Gracias por ver el video.